Música Es hacer un círculo y el que tiene la pelota se pone en el medio y tiene que decir, declaro la guerra A y tiene que decir un nombre el que diga el nombre tiene que coger la pelota cuando coja la pelota tiene que decir pies quietos y todo el mundo tiene que estar quieto quien se menee, eliminado y el que tiene la pelota tiene que dar tres pasos para pegarle a alguien que tenga más cerca al que le pegue también está eliminado Si toma el suelo, pues a eso vale Claro, rebote no vale ¿Y si la coges? ¿Muere el que ha tirado la pelota? ¿Y si no le toca la pelota? Hay que tirarla para arriba, ¿no? Claro Claro, la guerra, ¿eh? ¡Alba! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tres pasos sin andar! ¡No te puedo mover! ¡No te puedo mover allá! ¡No te puedo mover! ¡No te puedo mover! ¡No te puedo mover! ¡Tomae en reyes! ¡Fahrir! ¡Fahrir! ¡Hola, Antonio! ¡Hola, Raúl! 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 ¡Hola, Raúl!